así es amigos como vieron aquí abajo en el tema le habló un argentino un chavo que lo conocí hablándole por whatsapp a través de un grupo que hizo un youtuber que se llama hay nacho mer vayan a ver sus vídeos están buenísimos y pues le quise hablar a este chavo y lo fui conociendo le presenté mi vídeo y me parece que le gustó y es chido ese bro entonces me invité a que se pudiera salir a mi vídeo a través de una llamada telefónica y este chavo aceptó de buena onda de tu parte y pues les traigo esta llamada amigos este chavo de argentina se llama juan bueno él se va a presentar y espero que les guste el contenido del vídeo y ahora sí vamos a empezar con la llamada comencemos amigos antes de empezar con el vídeo como vieron ya me corté el pelo peloncito porque lo necesitaba para la escuela pero pues bueno ahora sí comenzamos con el vídeo ya que no en la escuela pues me lo tuve que cortar y me lo cortaba un peloncito pues aquí para que pudiera entrar bien y con una foto pero bueno así que ahora sí amigos vamos a empezar con lo que es la llamada telefónica amigos y vamos a darle está muy chida muy divertida y bro te mando saludos a juan juancito al que vamos a marcar te envío saludos bro desde desde méxico argentina bro te envío un fuerte abrazo y un saludazo amigos saludos bro juan así que ahora sí comenzamos con la videollamada telefónica bro comenzamos amigos amigos este bueno le vamos a marcar argentino con su argentino a ver vamos a ver espero que no me hablen ahorita ya a ver bueno hola muy buenas buenas qué dices cómo estás muy bien y tú muy bien oye no pusiste tu foto todo bien todo bien todo bien todo bien como te llamas aquí para que la gente te conozca bueno me presento yo soy juan pablo mi apellido es muy complejo muy complicado bueno pero mi apellido es francés si no me equivoco bueno yo vivo en argentina buenos aires exactamente la ciudad de la plata y nada sólo eso muy bien qué hora son ahorita qué hora son argentina dices cómo cómo qué hora son en argentina ahorita en argentina exactamente son las 10 de la noche las 10 de la noche wow aquí apenas son las 8 de la noche hay dos horas de diferencia en argentina y méxico sí sí hay quien le quiere enviar un saludo bueno le quiero enviar un gran saludo cordialmente a esas dos personas que son muy especiales para mí bueno una es una de mis mejores amigas que se llama marianz ajá y a mi mejor amigo que siempre está en todo y lo requiero que se llama matías cacliardi muy bien a ellas dos personas envía saludos sí ya está bro cuídate pues ahí luego nos vemos eso es todo lo que algo que quiere decir a la gente en México ehhh ah sí que bueno estuve viendo mucho sobre méxico y la verdad es que me gusta me gusta mucho su cultura en general yo hay veces que me hablan con gente de méxico ajá y bueno me gustaría realmente algún día ir a conocer a méxico así que espérame sí te gustaría visitar méxico obvio sí sí y a mí igual a argentina argentina me gustaría ir a visitar y cuando quieras venir acá está lleno de chupones, zapajores lo que quieras conveni pictures ao español ahi me saludas a Pablo Londra y a messi cuando los vegas se Siii y te sauda Pablo Londra órale un saluda a messi un saluda a messi y a messi Si a 小ico Amiguito How was you, said he? How? En general eu quitarles Sí, gracias. Oh, vaya, ya está. Un placer, sí, gracias. Ahí, este, chicas, el video vas a salir en el canal, en el video. ¿Va? Sale, bro, cuídate, pues. Gracias, sale. Cuídate, miro. Sí. Ah, este, dile que se suscriban a la gente. Obviamente, sí, por favor, suscríbanse, que es un canal que realmente necesita reconocer conocimiento, que, bueno, el que hizo este canal, la verdad es que es un capo, es un genio, es un capo. Muy bien. Gracias, bro. Ah, dile a la gente, la gente no sabe qué es capo, qué significa capo. Ah, bueno, vamos a aprender lenguaje argentino, bueno. Capo se usa para referirse a algo como que está muy bueno, o sea, qué sé yo, pero, ese chabón es para recapo, o sea, para decir, refiriéndose que se viste muy bien, o eso, es para decir que algo es muy bueno, ¿viste? Es para eso. Vale, muy bien. Ya está, bro, cuídate. Estamos en contacto, bro. Igualmente. Ahí, para que luego veas el video, ¿va? Dale, dale. Dale, adiós. Bye. Adiós, amigo. Adiós. Adiós, adiós. Wow, amigos, le acabamos de hablar a un argentino. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video. Aquí ha acabado la llamada telefónica que le hicimos a nuestro amigo Juan, que es de Argentina. Gracias, bro, por la llamada telefónica. De verdad, qué buena onda de tu parte. Y, pues, nada, hasta aquí ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos y comenten aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y lo voy a hacer con mi mamá, por mi papá, por mi hermana.